El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Broncos 3 Leones 0 Con joya de picheo de Polo Seguera, los Broncos de Reynosa se quedan con la serie al vencer 3x0 a los Leones de Yucatán en un tremendo duelo de picheo. Palo Seguera y Oscar Rivera se enfundaron en gran duelo monticular, sin embargo, el primero salió con la mejor parte al no permitir carreras en nueve entradas de labor. A su vez, el zurdo Rivera tuvo otra destacada apertura de solamente una carrera en seis episodios, pero tal y como le sucedió en sus últimas labores, no contó con el bateo oportuno de sus compañeros que dejaron a tres corredores en posición de anotar. Los Broncos, que jugaron con la camisola conmemorativa del ejército mexicano, atacaron temprano a Oscar Rivera para tomar las riendas del juego. La carrera, que marcó la diferencia, llevó a la segunda tanda, cuando Cristian Persichy vio pasar las cuatro malas y luego de estafarse de la intermedia, timbró con Infall Hit de Adán Muñoz. Parecía que esa sería la única rayadita del encuentro, sin embargo, en la fatídica séptima entrada, los locales aumentaron su ventaja con dos carreras más ante el relevo melenudo, producidas con imparable el jardín central de Aumaori y Casaya. Las fieras regresarán a Mérida para enfrentarse de martes a jueves a los vaqueros de la laguna y de viernes a domingo a los acereros de Monclova, en las series que serán con causa, ya que estará llevando a cabo la campaña Hagámosles Out al cáncer de mama, donde se realizarán pruebas mastográficas gratuitamente en el Parque Cuculcán y se venderán souvenirs para apoyar a la fundación Tócate. Además, los melenudos jugarán con la camisola color rosa.